... Estamos comunicando con Gustavo Meleza, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. Es un placer tenerlo en la mañana de 7.0 y charlar con él. Así que ya lo saludamos a la distancia. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Javier Vicente, Felipe Ficina y Elisa de Machado aquí en el programa de Luis de Día. Buen día a él para vos, para toda la gente de la radio y para el querido Luis. Usted fue uno de los gobernadores que primerió, digamos, en lo que hace al apoyo de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional respecto de la coparticipación federal, en principio con esta restitución de un punto de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires que le había sido cedida por Macri a la ciudad. Sí, la verdad que uno lo hace desde una mirada federal, ¿no? Y viendo en qué contexto habían puesto a nuestro presidente. Primero con una manifestación ilógica, amenazante, en la Quinta de Olivos, lo cual es despreciable. Uno puede entender el reclamo salarial y en esto sabemos que en el Estado los salarios de muchos servidores públicos no son buenos, y es cierto, pero en ese contexto, cuando la decisión del presidente es, como bien vos decías, restituir los fondos, porque acá el presidente Alberto Fernández no le quitó por capricho a la ciudad de Buenos Aires dinero que le correspondía. Es fondos que en su momento el expresidente Macri se los había dado a la ciudad de Buenos Aires en parte que correspondían, porque se le transfirió a la policía, pero hubo un excedente. Le envió más fondos de lo que realmente correspondía. Entonces lo que ha hecho Alberto Fernández es un acto de restitución de esos fondos, enviándolas a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, porque había una necesidad puntual y compleja. Así que creo que había que ponerle voz, porque enseguida la oposición salió a decir el odio del presidente o de la expresidenta. Y digo, la verdad es que es mentira. Cuando de una manera ilegítima Macri los benefició, hoy lo que ha hecho el presidente es poner legitimidad sobre eso, es poner luz sobre eso, es poner justicia sobre eso. Se le ha beneficiado el doble de lo que correspondía. Entonces, ¿cómo uno no va a salir a respaldar la decisión, gran decisión del presidente? Digo así, como cuando Macri hizo lo contrario, muchos gobernadores salieron a protestar de que la medida de Macri es ilegítima, hoy creo que necesita a nuestro presidente el acompañamiento. Aparte recordemos que también, por ejemplo, le fueron quitados los fondos de la soja a las provincias. O sea, que no solo fue una quita de distribución en lo que hace a la coparticipación, sino que otros fondos como el de la soja también le fueron quitados a los gobernadores. ¿Por qué este panorama destituyente que estamos viendo, Meleza, en la oposición? Miren, porque es así, parte de la oposición, no digo que sea toda, parte de la oposición, no acepta haber perdido una elección, no acepta que se discuta qué Argentina queremos, no acepta que se piense en una Argentina igualitaria en todo sentido, no acepta que se discutan los recursos y se deje de mirar el ombligo del centro del país. Porque ese decreto famoso que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la discusión de la 125, distribuye el fondo de la soja, lo hace con una mirada federal. La ciudad de Buenos Aires no siembra un grano de soja. Mi provincia, Tierra del Fuego, no siembra un grano de soja. Sin embargo, había una gran discusión y había que saldarla de manera federal. Y Cristina Fernández de Kirchner le da a todos. Vino Macri y se lo quita a todos. De una manera, ahí sí, ilegítima. Incluso está en la corte la discusión. Entonces creo que ellos en su momento, en su momento tenían esta mirada o tienen esta mirada de este sector, más de la derecha, sí, realmente más compleja, más complicada, más antidemocrática en nuestro país, que no les gusta la discusión de un país federal, de un país igualitario. Y van a hacer todo lo posible. Entonces yo creo que ahí hay que estar muy atentos, mucho la reflexión, no dejarnos llevar por los mensajes de los grandes medios homogénicos que nos quieren transmitir que el presidente no quiere la ciudad de Buenos Aires. El presidente quiere a la ciudad de Buenos Aires como quiera Jujuy, como quiera Misiones, como quiera Tierra del Fuego, como quiera Neuquén, como quiera la provincia de Buenos Aires. La verdad que ha dado muestras de federalismo como nadie. Y el expresidente, con su gente, con su grupo, creo que lo que han logrado en estos años es destruir el entramado social, la industria nacional, el federalismo. Entonces más vale que van a salir, y van a salir con todo lo que tengan. Nosotros tenemos que salir con conciencia crítica, con mesura, dando la discusión que haya que dar, sin entrar en el juego provocador de muchos. Entonces creo que hoy tenemos una gran responsabilidad, primero que es acompañar a nuestro presidente, más allá del espacio político en el que estemos. Hubo una elección y un gobierno que ganó legítimamente, les guste o no les guste a muchos, y hoy tenemos que dar esta discusión profunda de qué Argentina queremos, ¿no? Y para quién. Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Felipe Ficina. Buen día. Buen día, Felipe. Hablaba de federalismo, y ayer Macri, y de grandes medios, y ayer Macri publicó en La Nación precisamente que se retrocede el federalismo en la Argentina porque el oficialismo condiciona a los gobernadores, ¿no? y que los extorsiona con el envío de fondos. ¿En qué se para él o en qué se basa él cuando él fue el que retrotrajo porcentaje de las provincias para dárselo a la ciudad de Buenos Aires? Mirá, periodista, yo recién le decía a un periodista hay que tener ganas un domingo, él era Macri, ¿eh? Digo, debe ser un acto sobrehumano, un esfuerzo sobrehumano. Bueno, a ver, primero, yo realmente, ni lo leí, me lo comentaron hace un ratito, pero la realidad es que a mí el presidente Alberto Fernández no me condiciona absolutamente en nada. Yo no soy amigo del presidente, yo no hablo todos los días con el presidente, no me mensajeo con el presidente, si algún día hay algo que no me va a gustar, se lo diré al presidente, digo, pero no nos condiciona absolutamente en nada. Nosotros, todo el plan de obra, todo el plan de desarrollo, toda la discusión la hemos tenido de igual a igual. Miren, yo, no sé si está bien que lo diga o no, pero en las videoconferencias tenemos los gobernadores con el presidente. Hay gobernadores que disienten con el presidente, ¿no?, en cuanto a medidas. Y el presidente las respeta. Y eso también es federalismo. Y federalismo es rediscutir los recursos. Digo, Macri fue el abanderado del centralismo en el país, de mirar el ombligo del país. Eso fue Macri. Porque destruyó la industria nacional, porque destruyó ese fondo sojero, porque él sí condicionaba a los gobernadores. Y muchos lo dijeron después. Yo fui muy crítico incluso contra la exgobernadora de nuestra provincia, y sigo siéndolo, porque hubo gobernadores que fueron cómplices y responsables del avance de Macri contra el federalismo. a cambio de una obra, que después nunca se la mandaba, a cambio de endeudarse, que se hizo endeudar a todo el mundo. Entonces, me parece que sería un gesto saludable, un gesto saludable, que el expresidente hiciera silencio. Ya uno escucha demasiadas voces de él y de su grupo, y es el grupo homogéneo de comunicación que le hacen mucho daño. Si tanto hablan de la República, tanto les gusta la República, yo creo que tendrían que hacer silencio. Tienen todo el derecho a descansar, a tomar sus vacaciones, porque realmente le hacen mucho daño en serio al país. Y creo que hoy gobierna Alberto Fernández, y hay que dejar gobernar a nuestros gobernantes. El pueblo los eligió. ¿Cómo hay que dejar gobernar a la resta? Yo me encanta, digo, que gobierne. Él debe tener su principio ideológico, su plan de gobierno. Yo puedo coincidir o no, y perdón la expresión, son dos mangos aparte. Yo me tengo que hacer cargo primero de mi plan de gobierno en mi provincia. Pero realmente no podemos dejar de discutir la mirada de país que queremos, porque ahí sí entramos todos. Pero creo que si hay alguien que destruyó el federalismo en la Argentina, se llama Mauricio Macri. Gobernador Melilla, gracias por estos minutos que nos has brindado. ¿Cómo está la cosa por ahí con el COVID? ¿Cómo anda la cosa por Tierra del Fuego? Bueno, está como en todos lados. En la ciudad de Ushuaia estamos bien, sin casos, en todo el burigual. En Río Grande hemos tenido un rebrote. En su momento volvimos a fase una. Volvimos a empezar a reestibar hace unos días. Seguimos teniendo casos. Tenemos la capacidad hospitalaria bien, controlada. Los profesionales también. Pero bueno, con mucho cuidado, insistiendo mucho en el cuidado personal, porque nos pasa como en muchos lados, donde algunos no toman conciencia y esas historias. Pero bueno, venimos, venimos controlándolo y trabajando fuertemente desde el sistema de salud, pero también trabajando fuertemente, como decía nuestro presidente, en reactivar el país, reactivar la provincia. Gustavo Belilla, muchas gracias. No, gracias a usted. Que sea un buen día.